Bueno, el programa es un programa que está destinado a la prevención en las adicciones y violencia juvenil. Se va a dictar durante todo el año, van a consistir en distintos talleres que se van a llevar a cabo en los clubes, en los barrios, en los centros vecinales, en distintas instituciones de la sociedad de morteros. Va a haber un grupo de padres que va a estar a cargo de Titina y después va a estar otro grupo que va a ser destinado directamente a los jóvenes. En la asistencia y el acompañamiento. Bueno, la verdad que hoy por hoy es muy complejo, la situación es muy compleja. Se está trabajando con los niños justamente porque son niños, son menores. Y bueno, principalmente con el menor es muy difícil trabajar. Lo que estamos haciendo es mucha contención y bueno, yo me inclino más para trabajar en familia. Porque bueno, en realidad todo eje de contención y trabajo es familia. Desde ahí comienza por ahí un drama, ¿no? Donde debes trabajar con el niño. Así que bueno, es lo que yo estoy haciendo y bueno, trabajando en contención justamente. Sí, la verdad que sí. Son muy niños, niños. Hay niños de 10 años ya en consumo. De hecho, con el consumo que es muy danino y tóxico. Así que bueno, la verdad que es muy preocupante y es alarmante justamente a esa edad. Bueno, nosotros con el grupo desde acá, con Diamela, vamos a trabajar justamente en los territorios. Que justamente son los centros vecinales. Para poder llegar justamente a la familia. Desde ahí es el abordaje. La verdad que bueno, invitar a los papás, justamente a los papás, comprometerse, el compromiso. Porque son ellos quienes van a ayudar a sus hijos, ¿no? Vamos a articular con las instituciones. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿sí? Porque desde que nosotros asumimos han llegado los casos y comenzamos a trabajar con ellos. Y bueno, estamos articulando con los clubes sobre todo. Articulamos también con bomberos, con la parte de actividades físicas como running, ¿sí? Así que bueno, estamos trabajando en contacto con ellos y articulando. Y después también lo que vamos a hacer son charlas en distintos lugares, en los colegios, ¿sí? Campañas de concientización, ¿sí? Es a las 8 y media de la noche en el playón de Sucre. Ahí al ladito del centro vecinal es la presentación del programa y una pequeña charlita con los padres, ¿sí? Y bueno, después vamos a comunicar los días y los horarios de las distintas actividades que se van a comenzar a llevar a cabo, ¿sí? También decir que se va a abrir lo que es la escuela de oficios, ¿sí? Para los jóvenes. Así que ya está en funcionamiento algo hay, pero bueno, la idea es ampliarlo y que sea para toda la comunidad. Gracias. Gracias.